Repoblar los rincones más complicados tras un incendio, ahora se podrá hacer gracias a los drones que con un sistema pueden llevar las semillas hasta lugares de difícil acceso. Este proyecto de cooperación aérea es una de las propuestas que hemos visto en el Candelaria Drone Festival. Tecnología en favor de la naturaleza, drones que cambian su utilidad. Si los primeros que se fabricaron se utilizaban para lanzar ataques bélicos, estos sirven hoy en día para reforestar bosques. Y el drone con unos software especiales que diseñamos es capaz de ver dónde están las zonas quemadas de un bosque y depositar semillas allí para que vuelva a crecer la vegetación. Hechos de madera, esta botella reciclada sirve para cargar estas semillas recubiertas. Se pueden lanzar medio millón en cuatro minutos, repoblar una hectárea. Ponemos las semillas, ponemos harina de roca y diferentes elementos para proteger la semilla. Nuestro objetivo es que la semilla permanezca húmeda unos 10 días y así va a aumentar enormemente la capacidad de germinación. El montaje es de código abierto. Cualquiera que esté interesado solo tiene que buscar en internet las instrucciones. Sobre todo que sea open por sostenibilidad. Porque lo de la reforestación está bien, que tengan ideas y así con la nueva tecnología está muy bien visto. Y me parece muy interesante, por eso estoy aquí. Un nivel de innovación muy grande, al final no se han visto ideas, así que busquen juntar la ecología con los drones. A lo que se añade que estos drones pueden llegar a áreas quemadas de muy difícil acceso. Vuelos eficientes.